La expresión de una onda viene por la expresión 0,5 por coseno de 4pi 10t menos x Y te dice Calcular la diferencia de fase que existirá entre dos puntos del medio de propagación separado de una distancia de 0,5 metros y 0,25 metros El 3 El 3 de los tuyos Mira Esto es muy fácil Yo tengo la onda, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues dos puntos que están en fase Son dos puntos que tienen la misma elongación Es decir, este está en fase con este Y siempre la diferencia en radianes, ¿cuál va a ser? Dos pi Ahora, en oposición de fase Cuando están justo a la inversa Este y este ¿Cuál es la diferencia? Pi Pi, pi, pi Entonces me dice Entonces me dice Dice Calcula la diferencia de fase Entonces, si la diferencia es 0,5 metros Me da la diferencia en metros Entonces le pasa a ver la diferencia en fase Pi, 2pi Tengo que calcularlo enitud de onda ¿Vale? Entonces yo te cojo de aquí Fácilmente Fácilmente Muy bien ¿Cuál sería la longitud de onda? Esto era K, ¿no? La longitud de onda era 2pi partido K Entonces la longitud de onda es 0,5 metros Entonces la diferencia O sea, la diferencia Te hago una regla de tres Si 0,5 metros son 2pi radianes de fase Si tengo 0,5 metros van a ser 2pi radianes Y si tengo 0,25 metros Pues van a ser pi radianes O sea que estos van a estar en fase Y esto en oposición de fase Porque es la mitad justo ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?